He realizado una manifestación ese día atrás en la ciudad capital de Córdoba. El miércoles fue en Río Cuarto y ahora en Villa María. Entendemos la necesidad de la gente de salir a reclamar y desprezarse. Tras 61 días de paro, creo que hemos sido totalmente tolerantes y pacientes ante esta situación de pandemia, pero la cosa no da para más. Porque venimos de reunión, de reunión, hemos firmado convenios de emergencia que no se han cumplido y parece ser que a nadie le interesa que se reactive el servicio de transporte, pero lo más importante es que los compañeros no terminan de cobrar su salario como corresponde. Bueno, mirá, se ha llegado a este convenio que fue inconcluso, en donde los compañeros rescindimos para cobrar el 75% de nuestro salario y lo que sea deuda correspondiente al mes de marzo y de abril, pagar hasta tres cuotas, venciendo el 20 de cada mes a partir del 20 de junio. Y aún así no se ha podido cumplir con esto. Tenemos que destacar que la provincia se había comprometido en asistir a las empresas hasta tanto llegara el subsidio de la Nación, que no se pudo completar, no sabemos cuál es el motivo. Hoy está transitando a partir de las 11 de la mañana otra reunión nuevamente en el Ministerio del Trabajo con las partes interesadas, pero la verdad que la gente está cansada de tanto diálogo y sin hecho, porque no se puede garantizar ni nada más ni nada menos la sustentabilidad de cada hogar y la familia de cada compañero. Esto es una situación de emergencia que no se soporta más. 61 días de paro y sin respuesta alguna. En el convenio de parte que se había firmado, una de las garantías expresas era de que por seis meses había estabilidad laboral. Esperemos continuar con esa modalidad, porque lo que estamos defendiendo primeramente y antes que nada son los puestos de trabajo, pero tampoco se puede tolerar lo que se ha depositado. Solamente 10.000 pesos en el salario de cada trabajador, teniendo en cuenta que la mayoría alquilan y eso se lo llevan prácticamente en el alquiler. Y después hay que esperar casi 20 días más para cobrar el resto. Es insostenible la situación y entendemos las necesidades de los compañeros de salir a la calle y de cierta manera romper esta cuarentena. Por supuesto que nosotros hemos recomendado tener todas las precauciones pertinentes con los tapabocas y el distanciamiento social que le amerita la situación.